Hoy vamos a conocer el monumento más visitado de toda Navarra. Así que preparad vuestros carruajes que vamos a conocer un castillo que es como el de Walding Day. ¿Empezamos? ¡Empezamos! Seguro que recordaréis que hace no mucho os enseñamos una ruta por la Navarra Media, que bueno, por cierto, la tenéis aquí arriba si no la habéis visto, en el primer momentito, ahora. El caso es que nos faltaba por sacar aparte, porque se lo merecía, el Castillo de Olite, el fantástico castillo. Es que además un castillo es súper diferente al resto de castillos que estamos acostumbrados a ver, o sea, es que es una cosa completamente diferente. Es que digamos que tiene un toque afrancesado, podríamos decir. Qué referente, de verdad. Sí, la historia recuerda mucho a los castillos franceses. Tiene sentido y por eso me recuerda, a mí me recuerda a Walding Day por eso. Yo la verdad que yo me metí en el papel, yo me sentía allí una princesa, una reina, un algo, y yo es que sentía que vivía allí, yo lo he llegado a vivir. Lo he llegado a vivir. Hombre, casi es normal, estuvimos con Javier Adó de Eliarte Navarra, que nos dio toda clase de explicaciones, nos lo contó de arriba para abajo, todos los secretos, y claro, es que estábamos como en casa. Bueno, pero venga, vamos a verlo, que la gente tendrá ganas de verlo, ¿no? Que es tan bonito. Hablamos de un rey, en este caso, Carlos III, que parece que nos habían que gastarse el dinero y nos hizo este pedazo de castillo espectacular. Pues sí, Carlos III el noble, fue un rey de Navarra que gobernó entre 1387 y 1425, y como su sobrenombre indica, el noble, pues era un hombre pacífico, que no le gustaba la guerra, y de hecho, durante su reinado, no hubo ninguna guerra, ¿no? Entonces, él se gastaba el dinero en lujos, en construir palacios góticos fantásticos, él va construyendo torres, va construyendo salas, va construyendo pasadizos, conforme va teniendo dinero. Entonces, él va comprando tierras a los vecinos de Olite y va construyendo. Además, claro, durante 22 años, él construye este palacio, entonces, claro, los estilos cambian. La primera vez que vi el castillo de Olite pensé, aquí a alguien se le ha ido la mano con la restauración. No es el exceomo de Borja, pero ahí se le ha ido la mano. Pero no, es que está restaurado en muchas partes, pero es que esto era así. Claro, mucha gente dice lo que tú acabas de decir, ¿no? Es que está muy restaurado, efectivamente. Tuvo una gran restauración, una gran reconstrucción en los años 40, pero yo a toda esta gente le digo, pues imaginaos que era más lujoso de lo que veis, más colorido, más grande y más espectacular, ¿no? O sea que hoy es bonito, pues imaginaos hace 600 años que era mucho más. Si tú tuvieras que elegir un lugar de todo el castillo, un lugar de todo el palacio, ¿tú con qué te quedas? Yo me quedo con la Galería del Rey. Yo hay veces que me veo un poco arriba y digo, oye, pues me siento casi como el rey, ¿no? Algún día que cierro y me quedo solo, me paseo por ahí y un poco te imaginas la tranquilidad, la paz y el por qué el Palacio de Olite era el favorito de Carlos III del Noble, ¿no? De los muchos que tenía. Este sitio para tomar solecito está muy bien, pero ven Vasco que te voy a enseñar por este pasadijo secreto mi rincón favorito, que es el jardín de la reina. Esta reina estaba muy deprimida y se fue a Castilla 8 años porque aquí no podía estar Navarra, ella estaba muy deprimida. Y el rey lo que le hizo es que le construyó este pedazo de jardín que no lo podemos imaginar, pues con todos los arborecitos, el aroma jazmín, el naranjo. Y aquí había una fuente y ella escuchaba el sonido del agua. Vamos, que de repente con este palacio se puso estupendo y era feliz. Esta torre es la más bonita, es que es como un castillo dentro del castillo, ¿verdad? Y aquí es donde jugaban los ocho niños del rey, está clarísimo. ¿Cómo sabes que juegan aquí los hijos del rey? Porque ellos jugaban a vigilar el huevo de dragón y el huevo de dragón está aquí abajo. Pero aquí hay huevo de dragón, a ver aquí abajo, ¿qué hace? Sí, míralo. Pero Sandra, eso no es un huevo de dragón, eso es una hielera, pero tú qué poca vergüenza tienes. Mira, me da igual, tengo muchísimas más pruebas, ven conmigo que te lo enseño. He de hoy en un castillo, pero la verdad que es un castillo con ascensor, ¿dónde se ha visto tanta escalera, verdad? Sí, claro, en la típica Edad Media con el típico ascensor medieval. Mira, a ver, que te voy a enseñar la salita de estar donde jugaban los niños. ¿Esta de aquí? Que es esta, claramente, donde jugaban a sus juegos reunidos medievales, por ejemplo. Porque, ¿dónde has visto tú una torre con una chimenea? Claro, era para que los niños estuvieran calentitos. ¡Claro! Ah, mira. Y mira, a ver. Ascensor, no, pero chimenea, sí. Claro, yo estaba aquí la parte bien. Y asúmate por aquí, porque aquí tengo una prueba que es que me vas a tener que dar la razón. Me tengo que pasar aquí con cuidado, porque los dos no caben, porque es un desprecho. ¿Qué pasa? Que aquí solamente cabe un niño. Un niño muy donado. Otra de las torres que merece la pena visitar, bueno, merecen la pena todas, pero esta es más llamativa porque se llama la Torre de los Tres Balcones. ¿Adivinamos por qué? Pues porque tiene tres balcones. El caso es que el rey, lo de la crisis inmobiliaria, no sabía de qué iba y además de hacerse el palacio, se trajo un montón de animales exóticos. Entre ellos, leones. ¿Y dónde los tenía? ¿Aquí en la torre? No. Los tenía aquí abajo, en los terrenos que estaban junto a la antigua muralla. Desde todas las torres hay unas vistas estupendas, pero desde aquí ya es que se ve absolutamente todo. Por ejemplo, la iglesia de San Pedro, el Palacio Viejo, que es el actual parador. Bueno, o realmente la ciudad entera. De hecho, mira, asómate conmigo por esta balconada, vamos a decir. Y es que se ven todas las calles donde hay que ir y perderse. Una cosa os voy a decir. Es un rollo tener un castillo tan bonito. ¿Cómo es un rollo? Es un rollo, porque Olite es un pueblo precioso, es medieval y claro, el castillo te eclipsa y es que es un pueblo que es una chulada. Pero hay que visitarlo, ¿eh? O sea, también os animamos que vayáis al pueblo y estéis haciendo fotitos porque el pueblo es precioso. Vamos, mira, y ya que sacáis fotos del pueblo, de Castillo, de lo que queráis, no os etiquetáis en vuestras redes sociales y así nosotros también cotillamos un poco. Que ya sabéis que estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook dando caña a todas horas. Y cuando no estamos subiendo una foto, estamos haciendo un comentario, haciendo un directo. Y es que es un no parar. Y lo que tenéis que hacer también es suscribiros porque es que es muy fácil, es muy fácil. Lo estáis viendo ahora mismo, por favor, no tiene pérdida. O sea, no estáis viendo el rojo que pone suscribirse, pues hacéis pom, pom, pom y os suscribís, que es gratis. Hasta que pongas suscrito. Y así no os perdéis nada. Claro, recordad que vamos a dejar toda la información en la caja de la descripción. Por supuesto, que en los comentarios, esperamos vuestros comentarios, que vamos a ver en la caja de los comentarios, por los comentarios. Y que estamos en este canal y también en Euskadi Vlogs. ¡Aúd! Y que dívalo gratis. Y a eso es lo que en mi pueblo llamamos Hacer el Indio. ¡Aúd!